¿Estás viendo el canal del señor Myers y qué crees? Estoy muy contento porque el día de hoy te voy a compartir un verdadero figurón. Se trata de un huevo, de un alien, de un xenomorfo, de quien estamos hablando, de un xenoraptor. Mira, aquí tiene una dedicatoria de Marcos Lascano, qué maravilla, el señor Myers de Marcos Lascano. Muchas gracias Marcos por esta pieza que has diseñado. Muchas gracias al fabricante por habernos dado esta piececita. Agradecemos mucho este esfuerzo, este trabajo que va evolucionando y que es una gran pauta para la misma evolución del bootleg mexicano. Mira que podemos ver que la base tiene un LED. Es una base que tú le puedes poner el huevo en la parte de arriba. Aquí vemos la parte externa del mismo. Tiene los labios cuando se abre, la boca más bien de esta cosa, del huevo. Y tiene la base que nosotros se la ponemos. Adentro tiene todas las piezas para armar. Nosotros ya la armamos para armar este xenoraptor. Ya lo armamos, pero aquí podemos ver la parte externa e interna. Se puede volver a conectar. Incluso es mucho mejor que... Por ahí hay una marca que lo ha sacado. Hay otras marcas que han sacado huevos parecidos. Este es un diseño original. Está mejor, mucho más grande. Tiene este pequeño huevo como parte de los accesorios que es el abraza caras, como le dicen. Que va directo a la cara, al face. Digo a la face, no al face no. Y te absorbe todo y te mueres. Bueno, pues aquí tenemos ya armado este xenomorfo raptor o xenoraptor. El cual tiene varios componentes que tú puedes armar, ya sea con agua caliente para que embonen bien. Yo no la utilicé. Embonó bien, pero si se necesita, se puede implementar. Ya sabes, con ayuda de una persona grande. Aquí lo tenemos en el árbol del mal, donde hemos puesto otros xenomorfos y especialmente grandes depredadores. Lo podemos ver aquí. Inclusive tiene este pequeño depredador. Se le mueve la cintura. Sí se puede mover. Es lo único que tiene la articulación. El raptor sí tiene varios puntos de articulación bien padres. Viene en un tono naranja transparente con los colores que ves en pantalla. Realmente es una maravilla. Yo cuando lo tuve en mis manos, quise hacer un envío. Es decir, miren lo que significa el bootleg mexicano. Vean esta maravilla de pieza. Aquí lo podemos ver con este huevo. Para que veas el tamaño, la luz, cómo traspasa, etc. Y lo vamos a comparar con este T-Rex xenomorfo que hemos reseñado. Que es una maravilla de verdad. Es del mismo fabricante, mismo diseñador, mismo fabricante o fabricantes. Que han colaborado en hacer todo este trabajo de estas piezas tan maravillosas. Y que no es el mismo depredador. Si alguien pensó que es el mismo depredador, no es el mismo. Incluso es más pequeño. Ahorita te lo voy a mostrar. Y podemos ver los tamaños. Es una buena comparativa. Inclusive vamos a estar esperando ahora a que salga el Godzilla. Este Godzilla xenomorfo cuando llegue a salir va a ser lo máximo. También lo vamos a ir comparando. Aquí vemos las proporciones. Los tamaños son diferentes. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que es la articulación. Esta articulación de la mandíbula se puede mover sin mayor problema. No genera mucho contratiempo el poderlo armar. De verdad es algo muy fácil. Aquí podemos ver que también se le mueve lo que viene siendo el cuello. Hasta cierto punto. Porque chocan la parte de atrás. Se le mueven los brazos. Al principio puede estar como medio pegadón. Pero si se llegan a mover. La cola también tiene rotabilidad. Y se le mueven también las piernas. Hacia adelante, hacia atrás. Puede chocar un poquito en la parte delantera. Pero tiene articulación. Y también movilidad en lo que viene siendo el tobillo. Es una figura articulada. Un muñequito articulado. Que permite que nosotros podamos jugar. Mira, aquí se puede, para la hora de ensamblar. Mira, lo desensamblamos tantito. Estas dos extremidades únicamente. Y ya nada más lo metes con esta facilidad. No es tan complicado. Si sientes que se cae con agua caliente. Va a embonar mucho mejor. La estructura está genial. Esta evolución de este juguete. Como un huevo sorpresa. Que lo abre. Sacas las piezas. Lo armas. En este lugar terrorífico. Mira, aquí lo podemos apreciar. Muchas gracias al fabricante. Muchas gracias Marcos. Por hacerme llegar estas piezas tan maravillosas. Increíbles. De la evolución del bootleg mexicano. Y bueno, pues suscríbete. No te pierdas mis videos. Porque tenemos muchas sorpresas. Muchas figuras increíbles que se hacen en este país. En México. Regálame un pulgar arriba. Y pues aquí ponemos la última imagen. Espero que te haya gustado. Ya tendremos más especiales. Suscríbete. Muchas gracias. Y hasta la próxima.